Sin duda alguna, los efectos de la polémica creada por la cantante del grupo Amaral, tras enseñar sus pechos en un concierto, sigue siendo la noticia del día. Una polémica, que la derecha mediática ya ha salido rápidamente a criticar, y sobre todo a intentar relacionar de manera interesada con Irene Montero. Un ejemplo perfecto de esto, ha ocurrido en el programa Hablando Claro de Televisión Española, donde la reconocida tertuliana de derecha Sana Samboal, no ha dudado ni un minuto en criticar al Ministerio de Igualdad, por una supuesta falta de implicación en la lucha contra la violencia de género. Evidentemente, la respuesta de los contertulios Javier Aroca y María José Landaguru ha sido inmediata, y tal como podremos escuchar a continuación, no han dudado en pararle los pies a la tertuliana pepera y sus intentos burdos de manipulación. Pero que estamos haciendo mal, por favor, díselo a Vox, díselo a Vox y a la extrema derecha. No, señor, este año hay menos asesinatos que el año pasado. Pero me da igual, aunque sea uno, aunque sea uno, si este país ha puesto en marcha políticas feministas, y en lo que estamos al borde de vivir, y es lo que dice Eva Maral ahí. Pues desnudémonos todas, a ver si bajan los asesinatos. Pero es que es increíble que digáis eso, cuando estáis defendiendo gobiernos que están quitando las políticas. Pero no nos quedemos solos en el postureo, por favor. Pero que postureo, pero si Irene Montero ha puesto, por eso he dicho yo, el cuerpo, ella ha puesto el cuerpo. ¿Quién Irene Montero? Ha sido la mujer que ha recibido más violencia política de este país en la historia democrática. Ha hecho una ley que se llama ley de solos, sí, sí, que ha rebajado las condenas. Pero es la que se está defendiendo en Europa, por cierto, en el Parlamento Europeo. Eso es lo que es, que ahora están rectificando y ahora la están aplicando bien, hombre. Irene Montero ha sido la mujer que le ha pasado a usted mismo en este país. ¿Por qué han reformado la ley el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados? Bueno, por qué quiere el Parlamento Europeo, por mayoría, que en toda Europa se aplique una ley igual que la ley que se aprobó siendo ministra. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también La Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias por ver el video.